¿Qué es la polémica que hemos tratado hasta ahora? ¿Qué decir tiene, por ejemplo, el hecho de que este nudo, Bolívar Páez, hiciera que de allí emergiera la nación, tal cual como más o menos hemos venido reconociéndola desde 1830? Frente al supuesto parricidio cometido contra Bolívar y su idea de Colombia, subsiste la idea de que los venezolanos quisimos retomar nuestro curso autónomo como república, tal como se proclamara en 1811. Supongo que la doctora Banco se referirá a cuán hartos estamos los venezolanos de seguirnos a los dictados de Bogotá. Luego, por favor, silenciar los micrófonos para que vayan rebotes. Y decía entonces, para concluir mi breve introducción y pasar a presentar a nuestra expositora de hoy, que supongo que la doctora Banco se referirá en el curso de este recorrido, en torno a esta polémica, a cuán hartos estamos los venezolanos de ceñirnos a los dictados de Bogotá. Supongo que quizás algo dirá del hecho de que ya para 1828, Bolívar estaba resumiendo por medio de sus actuaciones la negación de lo que para muchos venezolanos debía ser la república. Supongo que se referirá a la doctora Banco incluso a cuán hartos estamos los venezolanos también de Bolívar. Y probablemente escuchándola, lleguemos a la conclusión de que la decisión más sensata que hayamos podido tomar alguna vez los venezolanos haya sido separarnos de la República de Colombia. La profesora Catalina Banco es doctora en Historia, es profesora titular del doctorado en Economía, maestría en Historia de América Contemporánea y en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora de la Escuela de Economía y de los cursos de posgrado en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y también directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido colaboradora la doctora Banco en distintas revistas especializadas de carácter nacional e internacional. Entre sus obras publicadas figuran El Capital Comercial en la Guaira y Caracas, 1821-1848, Las Luchas Federalistas en Venezuela, El Régimen Medinista e Intervencionismo Económico, Política, Crédito e Institutos Financieros en Venezuela, 1830-1940, La Biografía de Manuel Antonio Matos, para la Biblioteca Biográfica Venezolana, De Trapiches a Centros Azucareros, siglos XIX y XX, y en coautoría con Ramón González Escorizuela, es autora del título Ramón J. Velázquez, Un País, Una Vida, y Ramón J. Velázquez, Biografía. Es autora además la doctora Banco de numerosos capítulos y libros colectivos, entre los cuales los más recientes destacan de la Unión Colombiana a la República de Colombia, agricultura y agroindustria, sembrando el petróleo, la crisis de la agroindustria en Venezuela, el caso del sector azucarero, y la inmigración española y sus aportes a la economía venezolana. La doctora Banco es además individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, ocupando el sillón letra V. ¿Dispone usted entonces de la sala, doctora Banco? Estaremos oídos atentos su recorrido, y luego de lo cual los participantes obviamente intervendrán con preguntas y comentarios acerca del tema. Muchas gracias. Silencien los micrófonos, por favor, para poder escuchar a la profesora Banco. Bueno, en primer término, muchas gracias por la presentación, Edgardo, muy amable, y quiero además felicitar a los organizadores de este evento, de las grandes polémicas históricas, porque ha tenido un éxito muy notable y que nos ha sorprendido, y demuestra además el interés que existe de parte de muchísimas personas que viven en Venezuela, como en el exterior incluso, una gran parte en el exterior, el gran interés por conocer los problemas de la historia venezolana. Son muchos, son muchísimos los aspectos a investigar. En mi caso particular, me corresponde tocar un tema que es absolutamente controversial, sumamente polémico, porque involucra a dos figuras que han tenido una trayectoria muy importante en el proceso histórico. Se trata, nada menos que del general Simón Bolívar, considerado padre de la patria, se trata de José Antonio Páez, creador de la República de Venezuela, perdón, fue justamente la separación, creador de la República de Venezuela, lo que implicó la ruptura con la famosa República de Colombia. Pero además de estos dos personajes que son realmente emblemáticos, fundamentales, tenemos que aludir a otros, como por ejemplo el caso de Francisco de Paula Santander, no podemos soslayar una figura de esa magnitud que es de Nueva Granada. Tendremos que aludir a un Miguel Peña, por ejemplo, y a muchos otros. No voy a poder referirme a todo, porque en 45 minutos es imposible, pero en las preguntas seguramente se podrán dilucidar algunos aspectos y espero yo poder responderlas de manera adecuada. Bien, ¿por dónde empezar? Creo que primero, sin hacer toda la narrativa completa, debo hacer hincapié en que la primera república fue una república de carácter federal y eso ha sido muy discutido, muy polemizado en cuanto a qué carácter tuvo esa constitución, pero ese no es mi problema. El hecho es que esa república federal respondió a una realidad histórica que existía en aquel momento y no fue simplemente una invención de un grupo de intelectuales letrados que pensaron en crear una república de ese carácter. No, era una necesidad que venía. Incluso, yo no me voy a referir a eso, pero nada más que leyendo la proclama del 20 de abril en que Caracas invita a las demás provincias a unirse a la causa después del 19 famoso de 1810, ya nos da la pauta de que hay algo de eso. Bien, ¿por qué digo y por qué empiezo por ahí? Porque precisamente cuando nos remontamos en el tiempo, y yo voy a tener que hacer un salto inmenso por sobre toda esa etapa de las guerras emancipadoras tan cruentas que cegaron tantas vidas, destruyeron familias, propiedades, bienes, etc. Tengo que hacer un salto de esa constitución de carácter federal a otra constitución. Que fue la de 1821. Constitución que fue proclamada en Cúcuta, sitio que se eligió como una especie de lugar intermedio entre Nueva Granada y Venezuela. La idea era que ya establecida en la Carta Fundamental que se redactó dos años antes en Angostura, en 1819, y ahí se había establecido la posibilidad de la unión de Nueva Granada y Venezuela. Pero Venezuela todavía no estaba independizada para ese momento. Sí lo comienza a estar cuando se reúne la constitución de Cúcuta, pero no está completamente liberada todavía. Por lo tanto, la constitución de Cúcuta fue sancionada por un conjunto de representantes que no respondían a la totalidad de las provincias que constituían lo que había sido la antigua Capitanía General de Venezuela. Pues bien, esa constitución de Cúcuta de 1821 es una constitución centralista. Es una constitución que establece una capital en Bogotá, presidente Simón Bolívar, vicepresidente el neogranadino Francisco de Paula Santander, pero lo que es más grave organiza la estructura política en una serie de departamentos y a su vez los departamentos divididos en provincias. Y la cabeza de cada uno de esos departamentos eran los intendentes que eran nombrados a partir de las máximas autoridades y luego a su vez los intendentes nombraban a los gobernadores de las provincias. De modo tal que no existía una autonomía en ese sentido. Y lo que fue la Capitanía General de Venezuela se transformó en tres departamentos. El departamento de Venezuela, que abarcaba Caracas y Varinas. El departamento de Lorinoco, que abarcaba en aquel momento Guayana, Maturín, perdón, Cumaná, Barcelona, Margarita, y el del Zulia, que abarcaba el Zulia y las provincias andinas. Pues bien, la identidad que se tenía con esa Capitanía General de Venezuela desapareció porque ahora quedó convertido en que ese nombre, Venezuela, queda exclusivamente para un departamento. Eso, en primer término. Pero además, el problema estaba en la estructura centralista. Y el segundo y más grave problema, en realidad, estaba en que se estaba uniendo Nueva Granada con Venezuela. Y desde la propia discusión en la Constitución de Cúcuta, e incluso en experiencias anteriores de cuando Bolívar estuvo guerreando en Nueva Granada, ya se comenzaban a percibir recelos, resentimientos y rivalidades con los militares venezolanos. Y, a su vez, en Venezuela no había mucha simpatía tampoco con los neogranadinos. O sea, que esto empezó mal. Y tan mal empezó que, en 1821, una vez ya promulgada la Constitución que les acabo de indicar, la de Cúcuta, se reúne la Municipalidad de Caracas, porque estaba ella obligada a juramentar la Constitución vigente, y los municipios plantean en conjunto que ellos van a jurar la Constitución, pero bajo protesta. Porque, en realidad, ellos no han participado, no hubo una participación de la provincia en Cúcuta, porque para ese momento aún no se había liberado la región central. Recordemos que en la Batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821, es la que permite la liberación de la región central. Pues eso, para aquel momento, no estaba dado todavía, por lo tanto no había representación. En conclusión, los miembros de la Municipalidad consideraron que estaban en una situación en la que no estaban representados. Y les voy a leer un pequeño fragmento de lo que ellos plantean, para que ustedes perciban que ya desde 1821 está comenzando la República de Colombia, y ya para ese momento comienza la primera protesta, la primera disensión, la primera crítica, muy contundente. Aquí traigo un pequeño párrafo, ¿no? Dice, en el concepto del cuerpo municipal, no puede considerarse sancionada por los mismos representantes que la formaron, ni imponer a los pueblos de esta provincia y del departamento de Quito el deber de su estrecha e inalterable observancia, cuando no han tenido parte en su formación, ni creen adaptables a este territorio algunas disposiciones de aquel código y de las leyes que emanen de él. Más claro, imposible. Esta referencia a Quito es porque la República de Colombia está integrada con Nueva Granada y Venezuela, pero también se está proyectando la integración de Quito, que en este momento está aún en manos realistas, por lo tanto, allí no hubo ningún tipo de representación, no se consultó en absoluto a Quito, si en realidad deseaba formar parte de la República de Colombia. Bueno, a lo largo de los años siguientes continuaron estas tensiones, tal vez un poquito más solapadas, estaban subyacentes, no emergían con mucha fuerza, pero si uno sigue la prensa de aquellos años puede observar que hay críticas. Por ejemplo, en algún periódico comienza a hablarse de los bienes de la estructura política federal, por ejemplo, Thomas Lander, que es una pluma brillante de la corriente liberal, también hace críticas muy, muy incisivas a este sistema vigente, en fin, comienzan a emerger ese tipo de críticas, están un poquito soterradas todavía, no florecen demasiado, pero están allí, hay una tensión presente, y como en todo proceso histórico siempre hay detonantes, para que estallen los conflictos, y bueno, ese detonante puede ser desde un atentado a un personaje importante, un pleito fronterizo de menor cuantía que desata una guerra, en el caso de Venezuela, el detonante fue un problema que surgió con el general Paez. ¿Cuál fue ese detonante? Que se había establecido, ya desde 1824, un decreto de alistamiento militar, que obligaba a que los comandantes generales de cada departamento, convocaran, reclutaran, más que convocar, reclutaran, casi que de manera obligatoria, a ciudadanos para formar parte de las milicias, ante posibles invasiones del exterior, ya que España nunca había perdido sus deseos de reconquistar estos territorios. Muy bien, el general Paez, que era el comandante general del departamento de Venezuela, dejó pasar esa orden, no le dio mucha importancia, pero como le insistieron, en principios de 1826, enero de 1826, decidió ya tomar las riendas del asunto, y comenzó a determinar que se hicieran la recluta. Como había mucha reticencia, y no nos olvidemos que estamos en una etapa de posguerra, yo no la llamo posindependencia, la llamo posguerra, la guerra fue realmente muy, muy sangrienta, y arrasó con una buena parte de los territorios, y bueno, con las riquezas, díganme los ganados, el ganado fue prácticamente destruido. Pues bien, la gente no estaba ganada la idea de sumarse a milicias y a nuevos conflictos, por lo tanto, las tropas de Paez, por orden de Paez, se comportaron de una manera muy abusiva, violaron las residencias, obligaron a alguna gente que encontraban en la calle para incorporarlos a la recluta, en fin, cometieron una serie de excesos. Bien, ¿qué ocurrió? La Municipalidad de Caracas, se reúne en una asamblea, y redacta un memorial, en el cual denuncia, que el general Paez y sus tropas han cometido tropelías, que han cometido excesos contra la población, y esa denuncia va contenida en un documento que es enviado al Congreso Nacional, que está localizado en Bogotá. Es necesario decir que en casi todas las versiones que yo he podido leer hasta ahora, Francisco de Paula Santander, que debemos aclarar este punto, es el presidente en ejercicio, porque el presidente, Simón Bolívar, está en la campaña del sur, y por lo tanto, el vicepresidente está en ejercicio de la presidencia. Santander trató de ser muy cauto, recomendó cautela, porque temía que pudieran surgir conflictos a raíz de esto. El hecho es que el documento, emitido por Caracas, llega allí, lo ve la Cámara de Representantes, considera que al lugar, luego lo remite al Senado, y se decide que Páez queda suspendido de sus funciones como comandante general, y debe comparecer ante el Congreso que está ubicado en Bogotá. En un primer momento, Páez acepta, prepara su equipaje para realizar el viaje, pero inmediatamente a esto, estamos hablando de que esto comenzó en enero, el primer exceso, el memorial viajó, etcétera, etcétera, estamos llegando a abril. El 27 de abril exactamente estalla el problema, con el detonante que yo les dije, el detonante fue Páez, y la situación que se había desarrollado. Pues bien, se reúnen los de la Municipalidad de Valencia, consideran que, en realidad, es injusto que necesitan la presencia del general Páez, como comandante general, para garantizar la seguridad, para garantizar la estabilidad, de la vida política de la región, y, tres días después, el 30 de abril, dicen algo más, dicen, Páez no va a ir a Bogotá, Páez se queda en Venezuela, con el cargo de comandante general, están dando un paso, realmente, muy importante, están desobedeciendo las órdenes que vienen desde las autoridades centrales, esto es muy importante de remarcar. Seguidamente, Maracay celebra una asamblea, se une a esto, y oh, gran sorpresa, se reúne también una asamblea en Caracas, y los caraqueños plantean que están apoyando los planteamientos de Valencia. ¿Y cómo explicarse? Si fueron ellos, en realidad, los que enviaron el documento denunciando a Páez, y ahora están apoyando a Páez. Ellos, no me voy a referir a eso, pero ellos después lo explican en esos documentos, en los cuales se dice, yo dije esto, pero yo en realidad no quise decir esto, sino quise decir otra cosa. En realidad, ellos tienen que justificar posteriormente lo que no era muy justificable, porque la denuncia fue con nombre y apellido. Fue contra Páez y las tropas. Bien. ¿Por qué Caracas cambia? Cambia porque observa que el general Páez se ha convertido en un posible instrumento para, ya que él era muy popular, era muy conocido, era considerado un héroe, imagínense ustedes el héroe con su ejército de Apure, que tuvo una presencia extraordinaria en la batalla de Carabobo, o en Queseras del Medio, en fin, una figura casi que venerada en Venezuela para ese entonces. Bueno, pues bien, para los caraqueños, Páez era un instrumento para poder presionar y incluso justificar una posible ruptura con Bogotá. Bueno, se suman otras, otras municipalidades, tanto de la provincia de Caracas como de Barinas, etc. El hecho es que comienza a difundirse el movimiento. ¿Y cómo lo reciben en Bogotá? Lo reciben como, en realidad, corresponde. Es decir, es una autoridad central, hay una constitución que rige esa república, y por lo tanto, el movimiento que se está organizando en Venezuela es un movimiento sedicioso. No lo podían catalogar sino como motín. Y ahí comienza eso a visualizarse en el, por ejemplo, artículos de la Gaceta de Colombia, que es riquísima en información en ese sentido, todas las respuestas que se le dan, etc. La cosa no termina ahí. No solamente se dice no va, sino que ya, poquito tiempo después, en Valencia, se le da la categoría de jefe civil y militar de Venezuela. Más alto todavía. Una atribución que una municipalidad no tenía en el marco constitucional. Sin embargo, se atrevieron y lo hicieron. Y a partir de ahí, Páez comienza a convertirse, ya no solamente en el caudillo, que fue como caudillo militar, que tenía esa capacidad de manejar ese ejército tan peculiar, como fue el del ejército de Apure, sino que además, ella ahora comienza a manejar los hilos políticos. Evidentemente, las proclamas que él eleva, que él lanza en esos días, no eran redactados por él, porque su nivel cultural, si bien él había aprendido a leer y a escribir y sacaba cuentas, en fin, tenía ciertos conocimientos, no estaba en capacidad de redactar una proclama con la elegancia que estaba allí. Eso, evidentemente, era con su asesor, Miguel Peña, que ya es otra historia y que luego ustedes me preguntarán, pero yo no puedo ya referirme a él aquí. Lo dejo sujeto a preguntas posteriores, porque Miguel Peña es una figura también muy discutida. Pero lo importante no es si Páez escribió o no esos documentos, lo importante es lo que Páez está expresando, Páez está expresando en ese momento un sentir que se hace cada vez más general, que se traduce en que no queremos seguir siendo parte de la República de Colombia, tenemos diferencias, y en todas hay un clamor común. Queremos que haya una gran convención que termine de reformar esa Constitución de Cúcuta. No estamos de acuerdo con la Constitución de Cúcuta. Tenemos diferencias. No queremos seguir con los neogranadinos. Hay acusaciones de todo tipo. Se acusaba a los neogranadinos de que no les enviaban el dinero de los empréstitos a Venezuela, mientras que en Colombia tenían observatorios, bibliotecas, museos, etcétera, y aquí estábamos en la pobreza. Eso habría que estudiarlo todavía. Yo creo que no sé si se ha hecho un estudio pormenorizado de cómo funcionó la canalización de los recursos que tenía Bogotá hacia Venezuela. No lo sabemos. Pero los neogranadinos decían, bueno, pero nosotros sí los hemos enviado, sí, hemos dado ayudas a la agricultura. En fin, empezó a hacer la tablita para que lo del aire, eso que tú dices, la tablita para poner esto sobre. Por favor, los micrófonos silenciados. Entonces hay toda una serie de elementos de acusaciones que van y vienen con respecto a todo esto. Evidentemente, neogranadinos y venezolanos no se estaban llevando muy bien, por lo menos en las esferas políticas. Estamos hablando de los grupos de las élites, en realidad. No podemos hablar de la población en general porque tampoco tenemos información y es muy lograr una información al respecto. El hecho es que esto va corriendo y se va haciendo cada vez más amplio, más extenso, se extiende por todo el territorio. Y entonces llegamos, se suceden asambleas constantes en Caracas, en Valencia, en distintas localidades. Se une, por supuesto, también Oriente a estas mismas exigencias. Allí está el general Mariño, que siempre se destacó por su posición consecuentemente federal. Y, bueno, llegamos a un punto en el que ya estamos planteando la existencia y la reconstrucción de la antigua Capitanía General de Venezuela para convertirla en el Estado de Venezuela. Fíjense que, en lo poco que yo voy a leer, porque es muy, solamente algunos aspectos muy, muy importantes, fíjense ustedes que en una de las asambleas, que es la del 7 de noviembre, ya se está planteando concretamente que el jefe civil y militar, que es PAES, decretarán la convocatoria para efectuar las elecciones de los diputados que representarán a cada una de las provincias que participan en este movimiento y de las otras que así lo deseen. Y que se van a reunir en un cuerpo constituyente, están al margen de Bogotá. Y se invita a todas las provincias que están comprendidas en el territorio de la antigua Venezuela, para que si tuvieran a bien unirse bajo un mismo pacto a la nueva organización del Estado, del Estado, lo estoy colocando en mayúsculas, envíen sus representantes que serán recibidos como hermanos. Mientras tanto, bueno, va a continuar en vigencia la constitución del año 21. Están queriendo conformar el Estado de Venezuela, porque ese es el término, es el concepto que utilizan. Entonces, es realmente muy interesante. Esta ha sido una escalada. Mientras tanto, que ocurre todo esto, nosotros hemos pasado de abril, que comenzó, estamos en noviembre, ¿dónde está el general Bolívar? ¿Dónde se encuentra el general Bolívar? Cuando se da Cúcuta, prácticamente no está en las discusiones de Cúcuta, pero sí se juramenta, se dirige a Bogotá, recibe unas facultades extraordinarias para realizar la campaña del sur, que era en realidad conquistar Quito, y delega en Francisco de Paula Santander. Eso fue, 1821, se dirige hacia Quito, conquistan Quito, muy importante todo ello, se incorpora Quito, por lo tanto, a la República de Colombia, y se celebra la famosa, que es otro punto que será para preguntas, porque no lo puedo tratar por el tiempo escaso, también tenemos un problema con Guayaquil, porque en realidad Guayaquil, en 1803, se había incorporado al virreinato del Perú, por lo tanto, había una discusión en cuanto a cuál era la pertenencia de Guayaquil. Con Quito no había discusión, pero con Guayaquil sí. De modo tal que se celebra la famosa reunión en Guayaquil, entre San Martín y Bolívar, ya a esa altura en realidad Bolívar había ocupado Guayaquil, cuando San Martín llega para reunirse con él, no hubo acuerdo, otro punto, repito, no puedo tratarlo en el paso tiempo, y luego, ya sí, con el retiro de San Martín, que abandona el protectorado que tenía del Perú, aunque muy frágil, se retira hacia Chile, Mendoza, y luego se va al exterior, y termina su carrera de libertador de una parte de América. Continúa, digamos, el avance de las tropas, y ya sabemos, en 1824, tenemos ya la famosa batalla de Ayacucho, que es una de las grandes hazañas de Sucre, del general Sucre. Y Sucre continúa, y llega incluso a la liberación del Alto Perú. que termina independizándose, va a recibir la denominación de Bolivia en honor al libertador, llega, ahí hubo otros incidentes entre Sucre y Bolívar, a raíz de esto, pero lo dejo para después también, si es que alguien me pregunta, y Bolívar visita la región y se queda en Cusco, donde comienza a redactar la famosa Constitución Boliviana. Ya estamos hablando de 1825. Estoy dándoles a ustedes la trayectoria de Bolívar, mientras aquí teníamos en el territorio venezolano toda una serie de problemas. Comienza con la Constitución Boliviana, la que establece la presidencia de carácter vitalicio, y, bueno, considera que esa es la panacea para todos los pueblos, y la Constitución Boliviana va a regir, estoy sintetizando mucho estos puntos, a la primera etapa de la República de Bolivia, luego también se va a imponer en Perú, que ya había sido liberado, y la idea, ya ahí comienza a conformarse muy claramente la idea, es constituir una gran confederación americana, en la cual va a estar incluida la República de Colombia, Perú, Bolivia, también Centroamérica, bueno, Panamá, por supuesto, en fin, una gran confederación. De ahí surge el famoso Congreso de Panamá, que en realidad resultó un fracaso porque participaron muy pocas naciones, y realmente no fue posible darse. Muy bien, en 1826, cuando ocurre todo lo que yo ya les he indicado en Venezuela, Bolívar tiene conocimiento de lo que está ocurriendo, y evidentemente es él quien debe venir aquí a tratar de resolver este conflicto. ¿Qué ocurrió? Bueno, sí, terminó de, en realidad, como lo dicen varios historiadores, perdió bastante tiempo. El propio Masur, el alemán, Gerhard Masur, en su biografía, que es una biografía bastante buena, muy justificadora tal vez de Bolívar, pero muy buena, con muy buena información, ve que él pierde mucho tiempo, no ataca el problema de Venezuela en forma inmediata, no pasa de Cusco, pasa a Perú, está allí en una serie de celebraciones, agasajos, disfrutando de las mieles del triunfo, de los laureles que había conseguido con toda la hazaña de la liberación de gran parte de América, y luego continúa hasta Quito. Finalmente, a Bogotá, allí reasume las facultades extraordinarias, de acuerdo al artículo que correspondía de la Constitución, para poder ya dirigirse a Venezuela a atender el problema. Y en realidad, él va a partir de Bogotá en noviembre de 1826, cuando aquí ya estaban casi que conformando el Estado de Venezuela, con un Congreso constituyente, no se llegó a ello. Llegó más o menos rápido, hizo el trayecto hacia Cúcuta, de Cúcuta hacia Maracaibo, y luego vía marítima, Puerto Cabello. ¿Cómo llega? Si hay ejércitos, si hay un, digamos, hay todo un amago de fuerzas militares que están prestas por el lado colombiano, como también PAES que lo espera, porque ya ha hecho varias proclamas en las que dice que, si es necesario defender por las armas, lo va a hacer. ¿Defender qué? Defender todo este proceso y este intento de romper con Colombia. Llega Bolívar, en medio de un clima de mucha tensión, PAES no va a recibirlo a Puerto Cabello, y Bolívar, sorprendentemente, porque no era propio de su personalidad o de su estilo político, mejor dicho, de conciliar, esta vez concilia. Estaba desintegrándose el sueño de su existencia, la República de Colombia, y eso no lo podía permitir, y entonces concilia. dicta el decreto de amnistía, por el cual todos los que habían estado involucrados en este proceso, iban ahora a estar libres, no se podía detener ni acusar a ninguno de los implicados, y lo más grave para Santander es que ratifica a PAES como jefe civil y militar de Venezuela y a Mariño de Maturín. Y promete que se va a conformar una gran convención para reformar la Constitución. O sea que sí acepta ese punto. En realidad, ese punto es general. Para aquellos que fueron más bolivarianos, o menos bolivarianos, o antibolivarianos, todos querían una convención nacional para poder reformar la Constitución. Ese era algo generalizado. Bien. El hecho es que a los días que ya él dicta el decreto, se reúnen, ahí sí, viene el abrazo de PAES con Bolívar. PAES triunfó. Un triunfo realmente importante. A partir de ahí, PAES va a apoyar a Bolívar en las, digamos, posteriores actividades. Como ya me queda muy poco tiempo, voy a tener que hacer algunos pequeños saltos, pero lo más importante no lo voy a dejar de referir. Bolívar permanece aquí hasta julio de 1827. Se retira. Imagínense ustedes que a partir de ahí, la enemistad con Santander es ya absoluta. Absoluta. Al punto de que Santander, que había sido centralista hasta hacía muy poco tiempo, se convirtió en un furioso federalista a partir de ahora y dijo que musulmán me haría si fuera necesario para poder enfrentar a Simón Bolívar. Bien, se convoca la convención prometida por Bolívar en Puerto Cabello y luego ratificada en Caracas. Y esa es la convención de Ocaña, 1828. ¿Qué pasó en Ocaña? Fracaso total. Las fuerzas estaban totalmente polarizadas. El grupo bolivariano estaba en minoría. El grupo santanderista controlaba la mayor parte de los representantes y la solución fue algo así como patear el tablero, como podríamos decir en forma coloquial. El de simplemente retirarse del grupo bolivariano, se retira de la convención, con lo cual, por supuesto, no hay quórum, no hay más convención, total disolución de esa oportunidad. A esto sigue el decreto, digamos, a esto va a seguir los problemas, digamos, las medidas más fuertes, el decreto orgánico en el que Bolívar asume el mando supremo absoluto, elimina las municipalidades que habían sido las más revoltosas en todo este proceso, las reemplaza por unas prefecturas y asume prácticamente las facultades extraordinarias. Luego, tenemos un proceso en el cual se va a ir ahondando cada vez más y cada vez más estas posiciones tan divergentes como las que estamos observando. Se llega al atentado del 25 de septiembre de 1828, la situación es mucho peor, ahí viene incluso el juicio a Santander como uno de los presuntos responsables al cual me puedo referir si ustedes me formulan alguna pregunta al respecto para poder redondear ahora la idea de la condena a muerte a la que fue, digamos, sentenciado, porque en realidad nunca se comprobó ninguna evidencia de que Santander haya tenido que ver con la conspiración. Puede que supiera de que había conspiradores, pero él no participó e incluso salvó la vida de Bolívar en un baile de disfraz en el cual unos conspiradores parece ser que iban a matarlo. Y él se interpuso poco antes del famoso atentado. El hecho es que fue condenado a muerte y costó bastante, pero finalmente Bolívar asumió que podía perdonársele la vida conmutándola por un destierro. Pero más que un destierro fue un encierro en Boca Chica y luego, por las presiones que existieron, siguió viaje y se lo mandó a Puerto Cabello para recluirlo allí. Pero país muy magnánimo, a pesar de las diferencias que tuvo, fue muy hospitalario con Santander y le dio un pasaporte para que se fuera al país donde él quisiera irse. Y se fue para Europa, Santander. Bien. Entonces, llegamos a este punto. Ya estamos aquí, facultades extraordinarias, la dictadura de Bolívar. Pasamos al año 29, la situación se va haciendo cada vez más dura, hasta que, finalmente, en Venezuela, las municipalidades otra vez reasumen su función y optan unas, así casi que en sucesión, la separación de Colombia. Algunas son muy injuriosas con respecto a Bolívar, otras son más moderadas. La última es la de Barcelona, tal vez la más moderada, en enero de 1830. Y se cierra el ciclo. Venezuela rompió su vínculo con la República de Colombia. Y, a partir de ese momento, ya Páez se lo designa como un presidente provisional, convocan al Congreso Constituyente de Valencia, que va a dictar una constitución que realmente fue una constitución conciliadora, por fin, entre la fórmula centralista y federalista. Y, bueno, de allí sigue otra historia. Pero esta es la síntesis en que, como ya yo sé que estoy en el límite del tiempo, quería darles para que se viera. ¿Qué traición hubo de parte de Páez hacia Bolívar? No hubo tal traición, porque en política el problema no se resuelve con lealtades o fidelidades, sino por intereses. Y aquí, en Venezuela, en la mayor parte de territorio, existía una animadversión extraordinaria hacia esa unión artificial que se estaba desarrollando. Y, naturalmente, Páez expresó el interés. Páez fue la expresión clara, como un caudillo que lo había sido, como un héroe, como un hombre con muchísimo prestigio. Él expresó el interés de una cantidad de localidades y de poblaciones que no querían seguir bajo el régimen de la República de Colombia. Mientras tanto, lo que quedó fue el sueño del libertador. El sueño del libertador, que, si a mí me permiten darle una especie de conclusión, yo creo que el libertador tuvo una extraordinaria trayectoria entre Angostura, pasando por, naturalmente, Boyacá, Carabobo, todas las campañas que se hicieron, las que continuaron por la campaña del sur, Perú, etcétera, pero hasta 1826. A partir de allí, el problema está en que hay una especie de insistencia en imponer un proyecto que era el proyecto de la Gran Confederación, imponer la Constitución Boliviana, no escuchar cuáles eran realmente los intereses de las regiones que él pretendía integrar. Y, cuando hablamos de todo esto, no es un problema latinoamericano. Esto ocurre en todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay diversidades regionales, hay idiosincrasias locales, en todas partes hay intereses que se contraponen y es muy difícil estar estableciendo un gran imperio, llamémoslo así, con comillas, en el que estén integradas una cantidad de naciones que nada tienen que ver entre sí y no quieren. Porque el Alto Perú no quería saber nada del Perú. Es decir, el Alto Perú, Bolivia. Perú no se entendía muy bien con los ecuatorianos. Los ecuatorianos no se entendían con los neogranadinos y los granadinos no se entendían con Venezuela. ¿Qué confederación? ¿Cuál sueño? Evidentemente, ahí es donde ya estamos en ese punto con el que yo quiero cerrar en decirles que no hay tal traición a ningún sueño porque los sueños son precisamente eso. Ensoñaciones, son deseos. Pero el problema está cuando se insiste excesivamente en querer imponer ese sueño a poblaciones que no están interesadas en participar de esa ensoñación. Bien, me disculpan si me pasé del tiempo, pero de todas maneras he sobrevolado algunos de los puntos porque es imposible en 45 minutos explicar un proceso tan complejo y que tiene tantas aristas y en el que hay tantos personajes de por medio. Bueno, muchas gracias por su atención y espero a través de las preguntas poder responder y explicar algún aspecto que haya quedado suelto y que creo que muchos son los que han quedado fuera de la explicación. Muchas gracias doctora Banco por su cautivante recorrido. De verdad, cautivante. Y ha sido proverbial el manejo del tiempo. Fueron 45 minutos exactos. No lo puedo creer. Hay un amasijo de preguntas y de comentarios por supuesto como siempre generan estos temas los voy a tratar de ir desglosando. Antes de hacerlo quisiera coincidir con usted cuando se refiere a que los aciertos de Bolívar llegan hasta 1826. José Gil Fortul afirmaba que Bolívar había muerto no en 1830 sino en 1828 a partir del decreto orgánico del mando supremo y del haber asumido la dictadura. De modo que coincide un poco con la idea esa de que los aciertos llegan hasta una fecha de parte de la actuación política de Bolívar. Bueno, las preguntas van por este tenor, profesora. Las voy a ir leyendo poco a poco para que pueda tomar nota. Cira Romero hace una pregunta muy interesante que es ¿quiénes y cómo fueron seleccionados los miembros de la constituyente que aprobaron la constitución de Cúcuta en el año 1821? Habiendo usted obviamente aclarado lo que significó la no participación de algunas regiones como en el caso de la provincia de Caracas. Andrés Arbelo pregunta ¿pudo haber hecho algo Bolívar para evitar la separación de Venezuela de la Unión Colombiana? Carmen Mendoza por su lado a propósito de su lectura de la biografía de Bolívar de John Lynch quiere preguntarle por un juicio de Lynch que dice lo siguiente ¿Páez logró engañar siempre a Bolívar haciéndose ver como uno de sus más fieles seguidores? La misma Carmen Mendoza pregunta ¿considera usted que Páez propinó una especie de golpe de Estado? Javier Escala tiene una serie de comentarios los voy a ir desglosando ¿Quieres que lo hagamos por grupo por grupo de preguntas? Vamos a llegar hasta ese punto y luego asumimos otro bloque perfecto profesora de acuerdo adelante sí para que sea como más sencillo bueno la constitución establecía procedimientos la constitución establecía procedimientos pero antes de una guerra como la que se estaba y que aún no había sido totalmente pacificada recordemos que en 1821 se libera aquí la región central pero Cúcuta para ese momento cuando los representantes comienzan a acudir prácticamente se podría decir que fueron a dedo no había elecciones reales unas elecciones auténticas ni siquiera con todas las restricciones que existían en ese momento era imposible poder celebrar elecciones perdón elecciones que fueran realmente justas o representativas y por otro lado simplemente había regiones que no tenían ningún representante entonces había un desequilibrio muy grande es más creo que en Nueva Granada funcionó un poquito más el régimen de elecciones y en Cúcuta se da la curiosidad de que los representantes neogranadinos eran los más federalistas y los representantes venezolanos eran los más centralistas eso siempre lo hicieron notar los neogranadinos cuando se dieron las discusiones ¿pudo haber hecho algo para evitar la separación? Admitirla admitir que era imposible continuar en realidad cuando él quiso imponer la constitución boliviana él ya pensó en tres estados Quito o Ecuador Nueva Granada y Venezuela tres estados ya no departamentos esa era una de las ideas que tenía pero antes de la dictadura antes del decreto orgánico de agosto del 28 esa era la idea pero seguía siempre con la idea de la integración creo que la única forma era admitir la separación admitir que ese proyecto fracasó que él triunfó como militar que fue un extraordinario militar un gran estratega para Carabobo incluso Boyacá Boyacá que es el primero de sus grandes triunfos en realidad todo eso es muy importante ya Ayacucho es obra de Sucre en realidad pero está dentro de la gran estrategia que él se había planteado yo creo que la única manera de impedirlo hubiera sido tal vez establecer una estructura federal una estructura federal muy bien reglamentada tal vez pero eso ya es un tal vez en ese momento lo único posible era la separación eso a eso aspiraban en realidad los pueblos a ver lo que dice John Lynch con respecto a Paes John Lynch tiene su biografía es extraordinaria a mí me ha gustado mucho sobre todo una parte pero cuando como él hace la biografía de Bolívar cuando se refiere a Venezuela y a los años 20 a mí me dio la impresión de que John Lynch no consultó toda la documentación y todo lo que porque no era su objetivo en realidad su objetivo era seguir el rastro de Bolívar y no dispersarse hacia otros puntos tal vez debió hacerlo pero no me atrevo a hacer una crítica de esa naturaleza nada menos que a John Lynch pero yo noté que era muy despectivo por ejemplo decir que Mariño era un intrigante que todo tipo de epítetos con Páez lo mismo los otros eran unos resentidos es decir tiene una serie de calificativos de carácter respectivo que a mí me molestaron me molestaron porque cada uno de ellos tenía y representaba determinados intereses y habían tenido una trayectoria realmente extraordinaria desde el punto de vista militar desde el año 10 y 11 en adelante entonces hablar de intrigantes es un poquito difícil Bolívar perdón Mariño si fue un opositor a Bolívar en aquellas circunstancias del año 17 cuando lo del fusilamiento de Piar pero que Páez logró engañar bueno Páez era era astuto Páez era un personaje que tenía una capacidad de moverse y de adaptarse muy particular entonces yo no creo que el problema fuera simplemente engañar porque Páez lo acompaña después que reconoce que él es jefe civil y militar y concilia él lo va a acompañar y lo acompaña en Ocaña incluso dentro de ese grupo bolivariano de modo que yo no creo que haya sido un engaño Páez se adapta además un poco también a la circunstancia de las presiones que hay en aquel momento él es la expresión de un movimiento que hay aquí en lo particular lo del engaño o no engaño a veces es un poco difícil de evaluar porque entramos a un problema de enjuiciamiento de las figuras que no es lo más conveniente con respecto a Páez que si lo de Páez fue un golpe de estado yo bueno si se lo pudiera calificar así pero repito era un problema que más que de golpe de estado cuando en 1829 comienzan las municipalidades a separarse de la República de Colombia ahí ya no es un golpe de estado se trata de muchas entidades en las provincias cada una de las cuales va planteando no queremos continuar y cuál era la visualización que se tenía de Bolívar se veía a Bolívar como una figura que estaba ejerciendo poderes dictatoriales porque no lo podemos denominar de otra manera era el mando supremo eran las facultades extraordinarias llevadas al máximo nivel si quieres podemos continuar creo haberlo respondido si no lo respondí me vuelvo a preguntar doctora Banco nos quedan 29 minutos y hay todavía varios bloques de preguntas entonces voy a seguir adelante decía que a continuación venía un comentario de Javier Escala en el que él refiere que Santander estaba claro que Colombia tenía fecha de expiración desde muy temprano y para ello Escala se basa en el fragmento de una carta del propio Santander a Bolívar donde le dice vivo usted muchos años pues para mí el término de la República de Colombia es el de su vida Pepe Julián Hernández comenta lo siguiente ya desde 1821 la tarea obligada era cometer la reconstrucción nacional pero con el modelo surgido en Cúcuta Bolívar parecía estar en otra onda pregunta él no son hechos fácticos los que realmente terminan separando a Bolívar y a Páez a partir de entonces yo creo que un poco ya usted lo ha atendido sí pregunta Cira Romero que es una pregunta muy interesante que tiene que ver justamente con la configuración de eso que llamamos la nación venezolana un problema que nos ha quejado desde 1930 en un mundo de años cuando nombran a Páez en Valencia como jefe civil y militar de Venezuela ¿qué estamos entendiendo por Venezuela en 1930? ¿toda Venezuela o el departamento que abarcaba de Caracas a Varinas? pregunta es muy buena si me permite quizás dos más para cerrar este bloque sí Cenilde Rodríguez pregunta Páez y Santander fueron dos aliados separatistas a la distancia se pregunta evaluando en este caso la actuación de Santander pregunta de nuevo perdón pregunta Oscar Jiménez perdón pregunta de nuevo Cenilde Rodríguez la misma que hizo la pregunta anterior despierta en Páez una especie de componente caudillista digamos en el contexto de lo que va de este proceso es decir si de alguna manera se reaviva en Páez el hecho caudillista en este contexto creo que usted también lo lo clarificó en algún punto viene viene un comentario muy largo de Javier Escala pero indudablemente me da la impresión de que coincide con usted con respecto a lo que pudieron haber sido las acusaciones hechas desde Venezuela a un manejo administrativo desde Colombia lleno de cuestionamientos en términos de los empréstitos de la mala distribución de las ventas de Estado y del ejercicio arbitrario de la justicia pero él hace una pregunta por acá que es más allá de Páez Santander o Flores había una crisis dentro del sistema colombiano que muy pocos autores toman en cuenta a la hora de analizar ese derrumbe todo esto corresponde a Javier Escala ¿cuál es la pregunta allí? ¿o es comentario? Sí, no era comentario la pregunta al final más allá de estos actores Páez Santander Flores había una crisis estructural dentro del sistema colombiano ¿verdad? esa es la pregunta que él hace al final e incluso agrega el propio Javier una cita de Restrepo que es muy reveladora dice era sumamente difícil legislar en los congresos de Colombia porque muy pocas veces una misma ley podía convenirle a Venezuela a la Nueva Granada o a Ecuador hasta ahí porque viene después en Italia el examen si quiere cerramos un momentito este bloque Sí voy a responder con rapidez esta la sí es que Santander no creyó en la posibilidad de la unión auténtica de Nueva Granada y Venezuela desde el inicio ni siquiera cuando la constitución de Cúcuta él siempre tuvo reservas con esa integración eso es lo que se desprende de muchos comentarios que él realiza aun cuando como vicepresidente y presidente en ejercicio debió hacerlo en realidad Santander nunca participó de manera auténtica con la idea de la integración de la república la otra perdón la desde 1821 y Simón Bolívar la escribí un poquito mal y no no entendí no me entiendo a mí misma la segunda pregunta dice desde 1821 la tarea obligada era acometer la reconstrucción nacional pero con el modelo surgido en Cúcuta Bolívar parecía estar en otra onda dice el comentario y se no son hechos prácticos los que separan a Bolívar y a Paez a partir de hechos prácticos sí evidentemente desde 1821 había que reconstruir todas estas repúblicas no había recursos era necesario estar constantemente organizando ejércitos y demás pero evidentemente Simón Bolívar estaba en otra cosa recuerden que Simón Bolívar estuvo ejerciendo la presidencia en Bogotá de a ratos en algunos casos en meses en momentos de crisis verdaderamente Bolívar no gobernó desde Bogotá y por lo tanto si no hay una mano que realmente trate de empujar en ese sentido es bien difícil no obstante Santander hizo políticas bueno algunos han criticado pero en materia educativa en fin hubo Santander es una figura muy discutida y muy poco querida aquí y también también los granadinos le tienen bastante ojeriza pero él era el hombre de las leyes era el hombre rígido el hombre de las leyes era el nombre que le puso el propio Bolívar entonces para una reconstrucción había que tener una idea de paz era necesaria una integración real para hacer una reconstrucción y eso no lo había y mientras tanto Bolívar estaba en la campaña del sur exigiendo recursos hombres para las tropas y eso evidentemente estaba digamos generando un caos para Sira sí cuando en 1830 hablamos de Venezuela es Venezuela completa es la antigua capitanía general de Venezuela para ese momento ya está liberado todo absolutamente incluso hasta Puerto Cabello la ver sí en realidad Páez y Santander fueron dos elementos que promovieron la separación pero de una manera muy distinta Páez lo hizo de una manera activa en todo caso Santander lo hacía con otros manejos con una organización partidista en fin con una estructuración política mucho más concreta pero en todo caso los dos participaban de lo mismo cuando todo el problema de Venezuela con Páez Santander tiene que asumir como presidente en ejercicio la posición de Bogotá estamos en contra esto es un motín ustedes ahora no son vasallos de Fernando VII pero si lo son de un jefe militar y en fin toda una serie de acusaciones que se le formulaban pero en el fondo Santander nunca estuvo por esa república integrada evidentemente Páez se reaviva pero como otro caudillo es decir él fue el caudillo militar el caudillo de los llanos el hombre por eso el caudillo llanero el hombre que comandaba esas tropas que iban descalzas cruzaban los ríos con la lanza entre los dientes mientras iban gritando para que los caimanes no se acercaran cosas que no podía hacer nadie excepto él comandar a esa gente pero era el caudillo militar pero a partir de 1826 él va tomando sin haberse lo propuesto inicialmente ya un carácter político y va aprendiendo cómo se maneja y cómo debe desenvolverse en esas redes de la política que son tan complejas y lo va a ir aprendiendo como lo veremos a partir de 1830 y evidentemente como lo comentaron sí hay una crisis estructural hay una crisis estructural es que tras el vacío dejado por la salida del poder realista evidentemente allí surgen todas las apetencias surgen todas las diferencias todos los conflictos todos quieren ser los caudillos quieren ser los usufructuarios de esa caída del predominio del dominio metropolitano pero entonces ahí surgen los conflictos y eso no fue Venezuela solo peor fue aún en el río de la plata en México lo podemos observar también y en casi todas las naciones hay algo de eso cuando un poder ha estado tantos siglos dominando unos territorios y tan amplios evidentemente su caída genera un vacío de poder y en ese vacío de poder comienzan las querellas las reyertas entre unos y otros gracias profesora quedan 18 minutos y un caudal de comentarios y preguntas que ha suscitado su recorrido de la tarde de hoy voy a seguir con Daya Lezama quien es una gran conocedora de Tomás Landé y de la prensa de la época es un comentario que lo voy a leer y compartirlo dice Simic Dalia es interesante destacar la acción de la prensa desde 1822 como el venezolano donde se expresan duras críticas al centralismo de la unión colombiana se reiteran los reparos a la constitución de 1821 y se acusa de inoperante a la administración de justicia posterior a 1826 la polémica se aburre y se personaliza orientando los dardos contra el libertador a propósito de la propuesta Chévere buena idea por favor el micrófono alguien tiene un micrófono encendido hay un micrófono entonces a propósito de lo que dice Migdalia esta 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 polémica se agudiza en la prensa venezolana la llegada a Caracas y la recepción de la propuesta de presidencia vitalicia que enfrentan un conocido debate a Tomás Landera y a Antonio de Ocadio entonces incluso ella agrega aquí que otro periodo importante es el Fanal que será un ejemplo de los ataques a la autoridad de Bolívar llamando incluso al tiranismo Pepe Julián Hernández también Tercia aquí de nuevo con un comentario es posible que la imposición de la administración de Colombia que entre otras cosas imponía agravarme a Venezuela para financiar las campañas de Bolívar en el sur fuese percibido como un inconveniente en una situación de dificultades y de demandas por iniciar el proceso de reconstrucción Javier Escala interviene de nuevo diciendo lo siguiente en el caso de Venezuela hablamos de personajes vinculados desde muy temprano al proyecto de la República de 1811 como el mismo Miguel Peña no hay allí una idea de unidad perpetua no hay conciencia de nacionalidad colombiana entre esta dirigencia nacional venezolana por una república sostenida bajo el prestigio del liderazgo de Bolívar lo cual comienza a fenicer a partir del año 28 por tanto el proceso de disolución inicia su aceleramiento ya independiente un poco el comentario de Javier Escala coincide con lo dicho hasta ahora por usted y que quería dar una perspectiva adicional siempre surgen estas preguntas un poco difíciles de atajar cuando de pronto entra Chávez en este tema ante la idea de las desviaciones del proyecto bolivariano en Venezuela y lo que podía significar evidentemente la forma como Chávez asumió el proceso de la disolución colombiana en su discurso político voy a saltar a Javier Escala para privilegiar a otros disculpame Javier o a otros que no han preguntado hasta ahora bueno vuelve otra vez Emil a preguntar o a comentar Santander le escribe más tarde que luego de haber liberado América ahora se podía hablar del monarca Simón I eso tiene que ver incluso con algo que en Caracas se se corría se dijo por las calles de la ciudad aquí salimos de Fernando VII para para ver entonces coronado a Bolívar I a propósito de todo el malestar que había generado la propuesta de presidencia de la policía pregunta Pepe Julián con la ejecución de PIDAD no pondría PAE las barbas en remojo yo creo que PAE estaba un poco fuera de estas latitudes en el momento de PAE está operando los llanos ¿verdad? doctora Banco no está metido no está ni de cerca en el entuerto de PIDAD no para nada no no bien bueno muchos comentarios de felicitaciones a usted del excelente que ha sido lo maravilloso que ha sido congelados congelada yo no no usted puede continuar profesora fue el profesor Edgardo fue el que quedó congelado bueno sí sí adelante bueno primero el comentario de Migdalia con la prensa se ve muy bien y de paso aprovecho para felicitar a la profesora Migdalia por su extraordinaria y bellísima biografía sobre Tomás Lander que publicó la colección biográfica del nacional y ella conoce muy bien porque ha trabajado toda esa prensa y sabe como Tomás Lander cuestionó la constitución boliviana aun cuando Antonio Lecardo Guzmán la defendió ahí hay otros asuntos de por medio la defendió y sin embargo luego comenzaron a ser aliados cuando el partido liberal perdón Catalina perdón Catalina perdón es que me desaparecí pronto de haber sido el espíritu de Bolívar que me condenó aquí yo creo que sí pero hasta ahí te había dejado en ese momento disculpa adelante luego en cuanto a la imposición de Colombia con respecto a gravámenes si había naturalmente había una imposición de gravámenes más allá de todo pero era los requisitos de cumplir con tropas contribuir con tropas y sobre todo cuando se temía algún tipo de fin de ataque exterior ¿no? evidentemente ese es otro problema el problema del dinero que viene de los empréstitos eso es lo que genera mucha suspicacia aquí en Venezuela ¿a dónde fue a parar? y por eso digo que eso amerita una investigación porque no he visto hasta ahora alguien que haya podido estudiar bien eso es más le podría decir que si quien ha estudiado algo de esto que fue David Bosch en realidad él lo que marca es que hay una un desorden fiscal tan grande que es bien difícil poder determinar ciertos parámetros y la nacionalidad colombiana no existe es decir existía una nacionalidad colombiana hay comerciantes extranjeros que se nacionalizaban colombianos jurídicamente pero el sentimiento colombiano no existía no existía y yo diría que incluso entre la gente de el sector popular no se sentían colombianos si el problema estaba también en las alturas menos aún existía ese interés por Colombia lo de la cuestión monárquica sí hubo muchísimas acusaciones de que en realidad lo que estaba proponiendo Simón Bolívar era una monarquía disfrazada de república o sea una república pero un presidente vitalicio y eso dentro del concepto de toda la idea liberal que hay en la época era inaceptable claro había todo un círculo que sí consideraba que era conveniente aunque él tratara de justificar que entonces había un elemento federal que estaba dado por los electores en fin pero si uno lee esa constitución observa que es una constitución bastante aristocratizante incluso Paez con miedo no Paez no tuvo miedo claro tú marcaste que son dos circunstancias distintas pero Paez estaba dispuesto a un enfrentamiento incluso hubo un pequeño impase entre Puerto Cabello y las tropas de Paez poco antes de que llegara Bolívar Paez estaba dispuesto y este no era un terreno que hubiera podido ganar Bolívar jamás nunca hubiera podido porque era el territorio de su nacimiento había nacido aquí pero ya el sentimiento era muy contrario y si se hubiera desatado una guerra seguramente había habido bandos divididos profesora se desactivó el audio por favor para que active su micrófono o sea que no escucharon lo último que dije que no escucharon podría repetir el final Catalina si nos perdimos un poco el final cuando preguntaron si Paez tenía miedo de que se reeditara algo así como lo de Piar bueno o Piar o Padilla porque hay varios muertos está también Padilla el Pardo que es también condenado a muerte por los sucesos del 25 de septiembre del año 28 Paez no tenía miedo no tenía miedo porque él estaba realmente entrenado en demasiadas lides a lo largo de muchos años y había tenido siempre una actuación muy brillante y era muy decidido y al mismo tiempo se adaptaba pero si hubiera tenido que enfrentar bélicamente desde el punto de vista bélico a Bolívar hubiera sido muy difícil cómo invadir a Venezuela por ejemplo porque Bolívar había dispuesto algunas tropas en las fronteras no pensemos que Bolívar llegó solo a Puerto Cabello había unas tropas estratégicamente establecidas en las zonas fronterizas y él vino además con acompañado de un destacamento y él dijo que no venía porque quería hacer la guerra sino porque era lo lógico que lo acompañaran porque él no sabía con qué iba a encontrarse de Páez hubiera enfrentado esa situación y no podría haberse reeditado porque son dos circunstancias muy distintas las de ese momento en que se ha conspirado ya la independencia en todo el territorio venezolano con respecto a España y ahora querían también la ruptura con respecto al centro bogotano el sueño bolivariano era era un proyecto artificial era un proyecto que si uno lo ve de manera digamos como las posibilidades de la gran nación con costas en el Caribe con costas en el Pacífico lo maravilloso que pudiera ser la unión de todos esos pueblos sería es la utopía pero las utopías no funcionan en política y en esos momentos era necesario reorganizar política económica y socialmente a estas naciones e incluso hay un detallito que les quiero dar que está citado por algunos autores en que cuando están Sucre y Bolívar en la zona del Cusco y bueno y comienzan a surgir problemas por todas partes él le dice que blancos y venezolanos tenemos muchísimos problemas en estos territorios estamos mal vistos no es exactamente la palabra que ellos utilizaron pero la idea era esa porque estaban en una zona donde hay una población indígena muy numerosa estamos hablando de Perú estamos hablando de Bolivia la zona también de Quito es decir hay una población mestiza muy importante y hay mucho resentimiento hacia estas tropas ah perdón algo muy importante como se visualizaban en algunos de estos sitios algunos los veían como invasores porque así como en Venezuela no todos compartieron la independencia recordemos toda la época de Monteverde también estaba ocurriendo algo así en Perú y en otros territorios no todos estaban de acuerdo y de pronto ahí hay una oficialidad venezolana hay unos jefes venezolanos todos muy brillantes y como los estaban visualizando como unos invasores lamentablemente eran los libertadores pero al mismo tiempo cuando ya habían liberado y ellos se quedaban allí comenzaban a verlos de una manera negativa doctora banco unas palabras finales quedan cuatro minutos me creerá o no pero cuando Bolívar en su espíritu de Júpiter vengativo me sacó de este zoom por unos minutos me hizo perder toda la secuencia de comentarios en el chat cuando veo no los tengo sino excepto los últimos eran muchos comentarios muchas preguntas pendientes y la única que quedó colgada aquí en que me reincorporé es una referida a las biografías de Paez que de pronto podría usted terminar con un comentario muy breve esto es de Javier Escala que ha intervenido varias veces en la sesión de hoy preguntándose por la biografía de Polanco Alcántara y menciona una que es muy curiosa que es la de Viterio Reyes es cierto es bastante completa y es muy poco conocida ¿no? si quiero decir algo para concluir estos dos minutos y yo cierro la sesión de hoy si la biografía de Paez la de Viterio Reyes yo la he consultado hace tiempo largo pero la que sí tengo el conocimiento un poco más cercano es la de Tomás Polanco Alcántara creo que es bastante completa y pinta el personaje con las características que realmente tuvo yo hay algo que he recogido a lo largo de la investigación y también a través de todas las lecturas porque no son solamente las biografías de Paez las que nos dan luces sobre Paez sino también las de Bolívar que nos permiten captar un poco aunque algunas son despectivas pero otras nos pintan a un Paez más completo Paez fue muy conciliador contrariamente a lo que fue Bolívar Bolívar no fue nada conciliador creo que la conciliación que hizo el 31 de diciembre del 26 en Puerto Cabello es una excepción muy particular Paez en general fue bastante conciliador tan conciliador que bueno aceptó esto lo apoyó a Bolívar durante una etapa hasta que realmente aquí no se pudo hacer más pero la muestra de la conciliación está en la constitución de 1830 no la elaboró Paez fue elaborada por los expertos pero expresa una manera de tratar de armonizar y terminar con las confrontaciones armonizar cuando se levanta José Tadeo Monaga en 1831 y luego en 1835 ¿qué hizo Paez? no lo destruyó no lo ejecutó no lo condenó a muerte negoció y terminó con el conflicto en todas las ocasiones hizo más o menos esa misma política se opuso a todo castigo monstruoso como los que se estaban proponiendo contra los reformistas planteando si nosotros fuimos hospitalarios porque recibimos nuevamente a los españoles ¿cómo nosotros podemos entonces castigar de manera tan cruel a nuestros propios compatriotas? ese fue su planteamiento recibió a Santander en Puerto Cabello y le dio el pasaporte a pesar de que ellos tuvieron esa confrontación en aquel momento e incluso cuando en la guerra federal él volvió y estuvo con su famosa dictadura él también es junto a Guzmán Blanco artífice del tratado de coches que es otra fórmula de conciliación muy importante de característica de esa debo agregar esto último José Tadeo Monagas no fue tan conciliador con él cuando lo derrotó en la batalla de los Araguatos y lo sometió a las peores humillaciones y lo metió en el castillo de Cumaná sin que pudiera recibir ninguna visita durante bastantes meses bueno casi un año hasta que por fin gracias a que su esposa paciente Dominga Ortiz hizo lo imposible para que le permitieran salir del territorio nacional entonces quiero expresar que tal vez su formación llanera el hecho de haberse codeado con gente de todo tipo de todas las clases sociales de haber tenido que confrontar tantas situaciones problemáticas lo convirtieron en un personaje bastante conciliador y en cambio yo diría que tal vez Bolívar fue excesivamente autoritario una vez que terminó con las guerras por la independencia a él Bolívar merece todos los lauros por haber sido el libertador desde el punto de vista militar pero hay una distancia con la acción política y eso creo que es algo que lo marcó uno de los participantes que formuló una pregunta evidentemente una cosa era él como guerrero y él mismo lo reconoció él lo ha reconocido en muchos documentos y otra cosa es en la política le temo más a la paz que a la guerra y efectivamente pero él no supo manejar la parte de la paz y no supo mantener la paz porque quiso imponer de manera autoritaria un proyecto que era un proyecto absolutamente utópico gracias doctora Banco estamos ya un poquito pasados de la hora gracias por esta amenísima tarde que presagia lluvias monzónicas en la capital de la república a los que estamos aquí muchas gracias de verdad a usted por este recorrido fascinante a los 68 participantes que tuvo la sesión de esta tarde invitándolos a que continuemos la semana entrante con la tercera sesión de este segundo siglo muchas gracias y mis saludos a todos y mi agradecimiento nuevamente en nombre de la Academia Nacional de la Historia y de la Quintanagua muchas gracias y gracias a todos los participantes y a Edgardo gracias gracias a todos gracias gracias